¿Cómo confiar en un candidato que nos pide volver a confiar? Necesitamos volver a confiar. Si en la mayor crisis de drogas, mira para el lado cuando se descubre que un narcotraficante lo ayudó a reunir firmas para ser candidato presidente. Miguel Ángel Aguilera con organizaciones de narcotraficantes. ¿Cómo confiar si para las elecciones de centro izquierda prefería a Piñera antes que a un candidato progresista? A la pregunta, ¿usted votaría por Piñera? No tengo ningún problema. Si se niega a entregar sus informes truchos pagados con tus impuestos, a la justicia que lo investiga le responde, ¿eso? Que lo vea otro. ¿Cómo confiar? ¿Cómo confiar si ayer nos decía que las ISAPRES le hacían un bien a Chile y se enriquecía promoviendo un sistema que humilla a las mujeres en edad fértil? ¿Discrimina a personas enfermas y a nuestros adultos mayores? ¿Y hoy nos dice que las ISAPRES deben eliminarse? De la creación del sistema de ISAPRES en nuestro país, el sistema de salud privado ha demostrado ser un enorme aporte al desarrollo del país. Se debe ampliar su participación, ampliar su participación. Confiemos en quien lucha de frente por la unidad de todos para renovar la política.